Bueno, esto no se para, ya sabes, hasta las 7 de la mañana de hoy miércoles aquí en Lanón. Atentos a los platos desde la sala de Cibelia y desde Torra Diamanto, DJ Len. Bueno, Crazy, muy buenas noches a todos. Un placer estar otro Bumping Festival aquí. Y bueno, como siempre me toca a mí ser el que os va a dar mucha, pero mucha caña. Así que preparados porque esto empieza así. ¡Venga, que sí! ¡Buen rollito, Crazy! ¡Sube, sube! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Decibelios. Gracias. 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 A romperse todo Cristo que allá vamos. a romperse todo. 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 El haber estado otro Vamping Festival más aquí con todos vosotros. Me despido con mi último tema. Junto a DJ Nath, esto se llama I want a new. ¡Hasta siempre, Crazy Ori Ori! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!